Muy buenas señoras y señores, estamos en los niveles autor de los Tomb Raider clásicos, estamos en el nivel de autor llamado Lara 2 de Adventure creado por Alex Zap y estamos en el segundo nivel de este nivel de autor de inicio del segundo nivel de este nivel de autor llamado Gladiators Crazy o algo así, ¿no? Ahora lo miro cuando suba por aquí De arena of... un momento Un momento, ¿eh? Un momento, por favor Se estaba yendo muy bajo esto, ahora, vale, ya está Pues eso, el nivel se llama de arena of Crazy Gladiators Este segundo nivel en curso Y aquí tiene pinta de que tenemos un secreto, ¿no? Ah, pues a lo mejor no lo es, es una palanca Oh Gracias al motor TRP también tenemos contador para las bengalas Y creo que también habrá contador de munición Así que maravilloso La escopeta la cogimos de forma obligatoria en el anterior nivel Sin coger la escopeta no se podía continuar Así que eso Checkpoint Debe haber alguna palanca aquí arriba Sí, creo que la estoy viendo, de hecho Sí, el anterior nivel para empezar Corto no, lo siguiente Solo 13 minutos A ver este Los momentos estos en los que la cámara va detrás de nosotros Me mola un huevo, tío A ver si tenemos uno así en este nivel también Y encima es que los enemigos son súper débiles ¡Qué bueno! Vale, hasta luego No me, no No me esperaba No me esperaba Coño Donde diga checkpoint es mejor guardar Sí, a partir de aquí parece que no nos podemos parar Hasta luego Mierda, creo que le he liado Había que dejarse caer Mi caguin Es curioso Que la barra de vida sea en verde cuando normalmente es en rojo Y la barra de sprint es en azul claro Como si estuviéramos buceando ¿Verdad? 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 A los del fondo no podemos hacerles nada, creo Una llave Esto no suelta nada, ¿no? Load No tienen nombre las llaves aquí A esa parte del fondo creo que no vamos a ir nunca Está puesta ahí como decoración y ya está Por ese hueco de la derecha podría haber algo Porque si no, no entiendo que vienen estas bengalas Mira, un botiquín pequeño hay Creo que en el era 2 de Adventure 2 O sea, van canciones de Rayman y todo, tío Del primer Rayman Ese juego me encanta De hecho estoy barajando traerlo algún día al canal No sé de qué forma, pero... Ya iremos viendo eso Ah, vale Es que la cámara ahí está un poco rara Se ve más por abajo de lo que debería Aquí ya se puede saltar, ¿no? Un poco más y lo hago mal A lo mejor hay que subirse aquí para abrir algo Podemos estar ante un secreto, entonces No, 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 no Bueno, me he tenido que quedar callado un momento, perdón A veces me pasa esto como no puedo pausar Pues me toca joderme A ver si termino el nivel pronto Que tengo una cosa que hacer ahí Me imaginaba que esto era un secreto Porque Desde abajo no se puede ver esas escaleras Es un poco raro esto Pero bueno ¿En serio? ¿Empieza a parpadear la barra de vida cuando nos queda tanta? Qué cosa más rara Otra vez esta canción Un poco repetitivo esto, ¿no? No hay nada por ahí No puede ser que me haya quedado sin vengalas tan pronto, hombre No sé No sé para qué había que retroceder exactamente Lo de la llave no lo he entendido, pero en fin Quizás se ha abierto otra puerta De la que no he sido consciente Esta canción de ahora, por ejemplo Creo que es de Rayman Creo Pero no lo sé No Esto de Rayman no es Creo No 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, oh! ¡Casi me mata lo tonto! ¡Suscríbete al canal! Pero eso nada, que era muy fácil. Pisar las baldosas especiales, ir abriendo puertas y así constantemente. Nada más. ¡Oh, oh! ¿Me queda una puerta? ¡Claro! ¿Cómo es que me queda una puerta? No lo entiendo. Esta última puerta no me la esperaba yo. Pero para nada, ¿eh? ¡Lol! Esto me ha dejado descolocado ahora, de repente. No entiendo cómo es que me queda una puerta. No entiendo cómo es que me queda una puerta. No entiendo cómo es que me queda una... No lo entiendo, tío. O... No lo entiendo. ¿Ese tiempo o algo? Hostia, aquí hay algo raro, ¿no? No puede ser. No puedo entender esto. Esto es muy raro, tío. La puerta esa debería estar abierta. Es que no debería de haber ni puerta ahí. No sé, tío. ¡Raro, joder! ¡Qué puto raro es esto! En serio, no lo entiendo. No soy capaz de entenderlo, tío. Pues nada, estamos en la mierda. No sé. La puerta que debería estar abierta no lo está. Por la puta cara. Yo no lo entiendo. No, no lo entiendo. Es que no lo entiendo. Se supone que era tan fácil como pisar las baldosas y ya está. Se acabó. No sé que no... No tiene misterio esto. Me habrá faltado alguna. Es que se supone que hay que pisarlas en orden. No, 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 no logro entender esta mierda. No logro entenderlo. No sé, no. No lo entiendo. Es que me acaban de dejar esto. En serio. No, 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 nada. Debe de ser un bug o algo, porque... Esa puerta tendría que estar abierta. Punto final. Tendría que estar abierta. Esa sí, es simple. Que no esté abierta. Es que es un bug, tío. No puede ser otra cosa. Eso no tiene que estar cerrado. No recordaba un bug aquí. Recordaba un bug más adelante, pero no aquí. Un momento. Vale, que hay un camino por aquí abajo también. Joder. Había un camino por aquí abajo también. Vale, ya está. Simplemente no había visto esto. Vale, es que a mí no me sonaba un bug en este nivel, tío. Todas las puertas eran con el tema de... Las baldosas menos esta última. Dios mío, voy a tasco más tonto, por favor. ¿Really? ¿Y me puedo meter? Ah, pues sí. Sí. Qué guapo, estoy de matar a los enemigos con trampas. No hambre. ¿Qué guapo? No hambre, no hambre, no hambre. No puede nunca, sino hambre. No heür pię erバイos a la plataforma. No, escucho. No fue mucho. No fue mucho se vea. Aquí tienes我覺得, no fuerteamente. ¡Ah! 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 Creo que como los enemigos me den también me hacen más daño de lo normal, ¿eh? No es que yo solo... Creo que aquí no me puedo tirar, pero no estoy seguro. ¡Ah! ¡Ah! Se acabó la canción de repente, por la cara. Es un secreto esto. Ahora entiendo por qué se acabó la canción tan abruptamente. Pero eso, creo que los enemigos también nos hacen... ¡Coño! ¿Aquí vienen esos temblores, tío? No solo los enemigos... ¡Coño! Con los temblores raros. Creo que no solo los enemigos nos pueden hacer más daño... No, creo que no solo nosotros... Podemos hacer más daño de lo normal a los enemigos. Los enemigos también... Nos pueden hacer más daño de lo normal si nos dan. Así que intentemos evitar eso. Vale, esto sí que hay que pisarlo, creo. Ah, pues a lo mejor el azul también, ¿eh? Puede que sí haya que pisar ese foso. Vale. Es que el foso ya no está iluminado azul, así que se debe poder pisar ahora. Antes no, pero ahora sí. Pero... ¿No se ha abierto la puerta? Ah, vale. Si, si se ha abierto. ¡Perfecto! Lo,lo,lo,lo... ¡ ¡Olo los diaputa! ¡Cuantas cosas! Uy ¿Con qué lentitud baja la cantidad de oxígeno, no? Sí Uy, cómo mola Vale, ya está, ya se acabó el nivel Pero cómo mola, podemos respirar más tiempo de lo normal bajo el agua en este nivel de autor Qué bien Bueno, nivel, este segundo nivel queda concluido En el próximo vídeo arrancamos con el tercero Espero que os haya gustado este vídeo, señoras y señores Espero que os haya divertido, que os haya entretenido Nos veremos con las montañas rocosas No sé si las de Estados Unidos u otro tipo de montañas rocosas Pero desde luego rocas hay Muchas rocas Adiós Adiós No sé si las de Estados Unidos u otro tipo de montañas rocosas